¡Masina! 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 Una tercera died so gallana una vezísima נiré mi pagaras de huella se encuentra en las cifras Es y hace poco mas Она a mi me brindan Tara cuenta esta pasada esula No se supone la forma de la vida de mi vida Y a un hombre en un momento de la vida de ese hombre No se sabe que el pueblo es la canción que viene No se sabe que el pueblo es la canción que viene No se sabe que el pueblo es la misma No se observa que la mujer de tu espíritu Nadie va a dar la vida de vosotros a tu vida Mi compo Daniel, que tiene para los muchachones ahí Que andan hasta el lado, a ver